Una familia con buen diálogo. Con los dedos, al aire. Roberto Tamara Homero. Hasta las dieciséis. Genio o idiota. En la pop. A ciento uno cinco. La vida, al aire. Estamos aquí junto a Mariana Contartesi, de Queen, de Little Queen. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola Mariana. Hola Tamara. ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo andas la familia? La familia se está agrandando porque Tamara se va a casar. Lo dijo Pampito. Tamara Petinato estaría embarazada. ¿De? ¿En serio alguien? ¿O de cuántos meses? ¿Algo más tenés? De un importante político. Mirá vos. Qué bien. Yo les digo que todo esto puede ser... De la familia Macri, ¿eh? Sí. Ah, mirá. Dios te oiga, Dios te oiga. Jorge, por favor, dale bola. Te van a llamar de revista pronto, de primicia ya, y te van a empezar a preguntar si es cierto lo que se acaba de decir al aire. No, no van a llamar. No, porque en general, ¿sabes qué pasa? No nos creen nunca nada. Yo no puedo decir al aire que me empome al político. Es más importante que se te antoje y van a decir mentira. Tenemos como una impunidad. Me comí a Rosín. Me puedo decir que me comí a Rosín, que no lo levantan. No lo levantan, Dios mío. Es que lleva tiempo comerse eso, ¿eh? No, y está mal, porque yo veo una Graciela Alfano, cualquiera, que cuenta, no, yo en el año tal me comí, ahí lo levantan. Vos decís, no, no, yo hoy en día me estoy comiendo a Mauricio Macri. Sí. De nadie le importa. Gracias, gracias, gracias. O te agregan un montón de gente que no, o no te creen el que sí. O no te creen. No me creen. Bueno, tiene sus beneficios también, ¿eh? Sí, te podés empomar lo que sea que no va a salir de ningún lado. Los beneficios. Bueno, tengo varias cosas para contarles. Igual les recuerdo a todos los oyentes que en nuestra próxima charla al aire pueden dejar sus mensajes de audio al... 11-6404-115 Ay, pero qué coro de ángeles con Felipe, Dios mío. ¿Cuándo le dan la tercera dosis? Ay, la puta. Están llamando, igual hablando de tercera dosis... Me tengo que dar, ¿no? Sí, te tenés que dar tercera dosis, pero después de cinco meses. Te llama el gobierno de la ciudad, no es que te tenés que inscribir en algún lado, sino que el gobierno de la ciudad te llama. Si no te llamaron pasados los cinco meses, llamás a la línea 147 o a vacunacovid.gcba.gov.ar Yo ahora lo subo a mi cuenta de Instagram y ahí hacen el reclamo también. Yo últimamente estoy medio paranoico con la vacuna porque estoy viendo muchos jugadores de fútbol con dolores en el pecho. Ahora también no sé qué le pasó a uno, que lo veía ayer, era cunagüero también. Y como decían, la vacuna, la verdad que había una cosa de la vacuna y el corazón. Después obviamente se desmintió y después... Yo digo... No, lo del cunagüero y algún otro jugador... ¿De quién? Es raro. Son síntomas post-COVID y que todavía están en estudio. No es por la vacuna. Ah, no es por la vacuna. No es la vacuna. Bueno, no es la vacuna. Los ignorantes somos así, sonreímos. Ojo con repetir, este, nada, inexactitudes. Eso es falso. Exacto. Te lo dije fino y mi grabación... No digas boludeces, Roberto. No digas boludeces, Roberto. Bueno, yo dije nada más lo que me pasa... Qué grandote boludo que sos. No, lo que pasó con el cunagüero, que está en estudio, tampoco está confirmado, es si el haber tenido COVID pudo haber generado secuelas vinculadas a posibles temas cardíacos. Ahora, lo único que procede es manejar sus autos de alta gama. No la vacuna. Es lo único que puede hacer. Pero eso es por tener COVID. Claro. Tamara, por favor, ¿se lo recordás cada vez que repito? No, es por la vacuna. Poder decir, no decir cualquier cosa. Oye, estás diciendo cualquier cosa. No, pero estoy... Pero, chico, no puedo decir nada de las paranoias que uno tiene. No. No, las paranoias, si querés, las compartimos nada. Lo dije recién, dijo, tengo una paranoia. Sí. Pero, no, lo de las vacunas, no. El tema cunagüero es si dejó secuelas... Y se está investigando si dejó secuelas en él y pasa con otros jugadores haber padecido COVID si deja secuelas de origen cardíaco. ¿Estamos? No la vacuna. Bien. Bueno, dicho ya la primera información con respecto a la tercera dosis, ¿cuándo se dio la segunda dosis? ¿Cuándo le dan la tercera dosis? El 22 de abril. No, el 23 de abril fue la primera. Claro. ¿Fue en mayo? La segunda habrá sido... En mayo. Sí, en los 28 días. No, no, no. No, 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 tardaron un montón. Es lo mismo, boludo. No, es lo mismo, boludo. Sí, tardaron un montón, ¿no? Y es la diferencia entre que te llamen ahora o más adelante. Son cinco meses después de la segunda dosis. No deben haber pasado. A partir del quinto mes. ¿Cuándo le dan la tercera dosis? A partir del quinto mes, Felipe. Bueno. ¿Vos te diste, Felipe? No. ¿Nada? Sí, se dio dos. No, me están mintiendo. ¿Van a mentir todo el día hoy? No, no, no. Son una máquina de fake news. Son una persona que nos creen. Entre vos con quien te acostaste de la dirigencia política. Sí, me quise. Sí. Mauricio Macri. ¿Cuándo? Adiós. Son una máquina de fake news. No paramos de inventar cosas. Se retira la reta de la política, ¿verdad? El programa de las mentiras. Este es un programa de fake news constante. No, Felipe sí está vacunado. ¿Cuáles están seis meses retirados? Felipe está vacunado. Tamara no se acostó con Mauricio Macri. No me acosté con Mauricio Macri. La vacuna no genera nerviosos cardíacos. ¿Quién? ¿Quién? Bueno. Información real, por favor. Voy con otra información real, porque ya les conté. Después del quinto mes de haber sido aplicada la segunda dosis, en Ciudad de Buenos Aires, línea 147, o vacunacovid.com.ar, mandan un mail y ahí señalan que la han recibido a ver si los convocan para darles la tercera dosis o la de refuerzo. Voy con dos temas importantes. Uno, se anunció hace un ratito la ampliación de las becas Progresar. ¿Qué son las becas Progresar? Son un estímulo de dinero de 5.567 pesos, que son 10 cuotas anuales, y que originalmente se otorgaban para personas que estaban terminando la secundaria o iniciando estudios terciarios con el fin de estimular que puedan seguir los estudios y no los dejen. ¿Qué se anunció hoy? Se anunció la ampliación de las becas Progresar para pibes y pibas de 16 y 17 años que estén terminando la secundaria o, si dejaron la secundaria este año, pueden cobrar la beca, pero no bien empiezan a cobrarla, que esto empieza de marzo a diciembre del año próximo, tienen que volver hasta a inscribirse en el curso que dejaron o en el año que dejaron. La beca son 12 cuotas mensuales de 5.677 pesos, por mes se cobra el 80% de esta plata y a fin de año, como pasa con la asignación por hijo, cuando se certifica que estudiaste en tiempo y forma, recibís el resto del 20% del total. Y esto se amplía para chicos de 16 a 17 años. Más información para empezar en la inscripción, becasprogresar.gov.ar, allí está todo el link para ingresar. Y algo que les interesa a todos ustedes, el pase sanitario, el pase sanitario, el pase sanitario, el pase sanitario empieza a implementarse el primero de enero, para tener el pase sanitario. El pase sanitario, el pase sanitario, tenés que bajarte, basta Mariana, tenés que bajarte la aplicación Cuidar, si ya la tenías bajada, la recomendación es que la desinstales y la vuelvas a instalar. ¿En serio? ¿Te lo juro? Sí, desinstalala. ¿La borrala? O borrala, lo que te guste. La desinstalas y la volvés a instalar, ¿para qué? Para que se actualice la aplicación y ahí te va a aparecer el carnet de vacunación o el pase sanitario que te habilita a moverte sobre todo en espectáculos. O sea, ¿yo ya lo tendría entonces? ¿Es como que es automático? Sí, pero tenés que bajarte la aplicación Cuidar, tenés que actualizarla, la aplicación Cuidar. Pero ya está, o sea, ya tienen de que yo me di las dos. Exacto, que te diste las dos. ¿Cuál es la condición del pase sanitario? Y sí, Cristina, ¿cuál es la condición del pase sanitario? Que tengas las dos dosis aplicadas, ¿ok? Esa es la condición para que tengas el pase sanitario. Ah, pisa fe de una. Así que, eventos deportivos de más de mil personas, boliches, salones de fiestas, discotecas y todo evento que sea a puertas cerradas, te van a pedir el ingreso del pase sanitario y sí o sí tenés que tener las dos vacunas aplicadas. Si no tenés la segunda dosis aplicada en Provincia de Buenos Aires, desde el viernes pasado, cualquier vacunatorio vas y te la aplicás. Ya tienen registrado qué te diste de primer dato porque están en un sistema que se llama Nomivac, que es el Sistema Nacional de Vacunas. Ya saben que dónde, cuándo y cómo te dieron la primera dosis, vas a la segunda dosis en Provincia de Buenos Aires a cualquier vacunatorio. Así que, insisto, si no tienen actualizada la aplicación Cuidar, la desinstalan, la vuelven a instalar y ahí se actualiza el sistema donde aparece el pase sanitario para que lo empiecen a usar. Les voy a entregar esta pieza musical que hicimos junto a Mariana Contartesi, es lo que se llama un smash up o mashapa, que es una mezcla de dos canciones y se van a dar cuenta fácilmente cuál es la que ella eligió. Sin pase sanitario. Roberto, Tamara, Humbero, una familia muy normal, hasta la dieciséis, genio o idiota, en la pop, ciento uno cinco. Sos una figura, una figurita del álbum, del álbum, sí, sí, sí. Ah, de un medio muy lindo. Sí, total. Bueno, vamos a responder mensajes. Sí. Hola. Esta es una pregunta para Mariana Contartesi. Sí, señor. Bueno, quería saber cuántos momentos se tarda de salir del sistema del monotributo porque mi pareja está cobrando la asignación de la bebé y en este momento está cobrando el SWAF. Pero anteriormente estaba cobrando la asignación universal por hijo y quería saber cuánto se tarda menos en salir del monotributo porque yo era monotributista pero ahora medio baja. Bueno, muchas gracias y sos recopada Mariana. Bueno, un abrazo, un abrazo, chau. Bueno, gracias, gracias. La verdad es que depende de cuánto tiempo demore ANSES en hacer el traspaso. Como los datos de alta y baja son bastante automáticos, no demoraría más de uno o dos meses. Pero yo te recomiendo, llames a la línea 130 de ANSES y ahí consultes si ya está hecho el traspaso para que lo cobre ella directamente a través de la asignación familiar, sin monotributos. Pero por lo general son uno o dos meses, el sistema es bastante automático en eso. Pero si no, si hay alguna duda o alguna demora, línea 130 de ANSES y ahí te lo van a resolver. Te van a confirmar si está dado de alto o de baja el trámite. Hola. Hola Mariana, quería preguntarte sobre el programa Más Cultura, sobre los pasos a seguir una vez que te aceptan. Muchas gracias. Buenas tardes. Es donde seguís el desarrollo del trámite, que depende del cruce de datos, puede demorar algunos días. Pero es por ahí por donde tenés que hacer el seguimiento del trámite. Más.cultura.gov.ar Ahí ingresás, ellos una vez que te inscribiste te dan un número de formulario y en ese número de trámite, dentro del aplicativo de la web, ahí va siguiendo cómo está el estado del trámite. Una vez que esté dado de alta y te informe la acreditación del dinero, ¿ok? Va por esa página. Hola. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Wanda. Hola Wanda. Es un mensaje para Mariana. Yo quisiera saber cómo puedo hacer para sacarle un permiso para mi nena que se va ahora para el 28, se va con los abuelos a Formosa. A ver si me pueden ayudar. Muchas gracias. ¡Wanda! Debe ser Wanda porque llegó hoy al país con las nenas. Ah, Wanda es Wanda. Sí, este, bueno. Bienvenida. Bienvenida a la Argentina. Eso es información. Sí, totalmente, Tamara. Manda a las nenas a Formosa. Marísimo, ¿no? Para mí me parecía tener familiares allá. Y bueno, parece que va a hacer algún tour por Formosa. Sí, sí. Por el momento, dentro de la Argentina, lo único que se va a pedir solo para eventos masivos y demás es la aplicación Cuidar. Después, dentro de la Argentina, moverse, no hay ningún otro tipo de permiso habilitado. Solamente para ingresar a ciertos eventos es la aplicación Cuidar. ¿Pase sanitario? No hay ningún, claro, el pase sanitario. No hay ningún tipo de permiso extra que tengas que solicitar para moverte dentro de la Argentina. Por el momento, no. Solamente tener encima la aplicación Cuidar, que certifique que tenés las dos dosis y que, este, pero esto para mayores de 13 años. Yo no sé cuántos años tiene tu hija, pero para mayores de 13 años, sí, porque ya deben, este, empezar con el proceso de las, de la doble vacunación, de la segunda dosis aplicada. Solamente eso. Estamos, qué batik estás hoy, ¿eh? ¿Qué batik? Es muy batik. Aunque parezca mentira, son de supermercado. Les recomiendo comprar ropa en el supermercado. Bueno. Para la gente que cree que es berreta, es una ropa que dura muchísimo, dura muchísimo más la ropa de supermercado que la ropa común. No sé si está tan chequeado eso. Capaz que tuviste una buena experiencia. No, te aseguro que está súper chequeado. Chequeado. ¿Alguno quiere decir algo más? Hoy en día me estoy comiendo a Mauricio Macri. ¡Ay! Dios mío. ¡Ay! ¡Ay! ¡Padre! ¡Oh! ¡Padre! ¡Padre! Simba. Eh, no, Tamara. ¿Simba? No, habla Tamara. Aquí es hablar con Petty. Petty, ven. Está llamando a tu hija. No, 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 no. Decirle que no estoy. Roberto no está ahora, pequeña Embría. Lo lamento mucho. Te escuché, hijo de puta. Hablá. Sé que estás ahí. Te escuché. Dios, hija. Me haces quedar como el orto con los muchachos. ¿Qué pasa? Estoy perdida, padre. Necesito un consejo. Perdida. Estuviste bebiendo. Un poquito. ¡Son todos de los envases que veo desde acá! Tenía sed, padre. Estaba yéndolo de una amiga y me perdí. ¡Poné el GPS! Ah, no lo pensé. Chau, hija. Adiós. No me llamen más. Porque para algo me morí. No te vayas, padre. No, no, no te vayas. Chau, 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 hija. Adiós. Dios, no llamen más. GPS sin señal. La san concha de Dios. No, no, no. Era una expresión. No, no quise decir eso. No. Recalculando. Recalculando.